ACCIONES QUE TRANSFORMAN El tercer viceministro Carlos García Rubio asiste a la presentación de análisis e interpretación de resultados 2021 de las delegaciones departamentales de la Subdirección General de Prevención del Delito de Policía Nacional Civil con el fin de reconocer el esfuerzo, dedicación, liderazgo, trabajo en equipo y compromiso de todo el personal de prevención desde la escala de dirección, oficiales superiores, subalternos y escala básica La prevención es tema de fortalecimiento y capacitación no solo a las autoridades sino también a la población del país Nosotros pues tenemos una metodología constante y permanente que implementamos en cualquier acción policial Durante la actividad están presentes los representantes de las 27 delegaciones de prevención del delito con el fin de darles a conocer por parte del Ministerio de Gobernación las diferentes directrices y lineamientos estratégicos y así alinear los esfuerzos que se realizan desde los diferentes puntos del país También se planificaron las acciones en temas de prevención para resguardar la seguridad de los guatemaltecos este fin de año y las estrategias para el año siguiente Unidos transformamos Guatemala Gobierno de Guatemala